Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Con el objetivo de mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales de los paraguayos, se trabaja en un marco normativo de la educación técnica y profesional. En Paraguay, autoridades de los diferentes ministerios, el Director General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y especialistas del programa Eurosocial, se reunieron para estructurar un marco normativo que mejore la educación técnica y profesional ante las necesidades académicas y laborales actuales. Durante el encuentro, la Ministra de Educación, Marta Lafuente, presentó una ponencia sobre la realidad actual de la educación ligada a las oportunidades laborales, en la que resaltó que la transitoriedad de las ocupaciones es cada vez mayor a causa de la globalización. A fin de trabajar en el desarrollo de competencias interpersonales, como trabajo en equipo y la toma de decisiones en el ambiente laboral, se plantea la necesidad de una educación integral, como base para el desarrollo de la sociedad paraguaya. Con la convicción en la preparación de la gente, como base del desarrollo, uno de los propósitos es la articulación de las diversas ofertas de educación técnica y formación profesional que se brinda en el país. El colombiano Juan Gabriel Vázquez recibió en Irlanda el premio literario Impact por su novela El ruido de las cosas al caer, la cual fue galardonada con el premio Alfaguara en 2011. Elegida por 150 bibliotecas de 39 países, la obra se tradujo al inglés por Anne McLean y consolida al autor como el primer ganador latinoamericano en 19 años de historia. Uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Guatemala es la Torre del Reformador, cuya estructura básica recuerda mucho a la Torre Eiffel de París. Olga Medrano, Karol José Gutiérrez y Antonio López son los tres jóvenes que dieron a México el primer lugar en la decimosexta Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe. Celebrada en Costa Rica, la justa contó con la participación de 35 estudiantes provenientes de 13 países de la región, de los cuales El Salvador ocupó la segunda posición. En este año celebramos el centenario del natalicio de una de las figuras literarias más relevantes de la cultura mexicana, cuya obra se distinguió por ir contra corriente, Efraín Huerta. Originario de Silau, Guanajuato, el mexicano Efraín Huerta es considerado como uno de los poetas latinoamericanos más importantes del siglo XX por su esencia revolucionaria, irónica y creativa. Poeta del tiempo y del amor, de la vida y la muerte, de la justicia y la rebeldía hacia lo impuesto, a lo largo de su vida se caracterizó por el uso de técnicas neovanguardistas que contradecían las normas estilísticas establecidas, lo que no solo le valió el sobrenombre de El Gran Cocodrilo, sino que dio origen a un nuevo movimiento literario, el cocodrilismo. Su gusto por las letras lo llevó a abandonar sus estudios en derecho para dedicarse al periodismo y la literatura, faceta en la que trabajó junto a Octavio Paz para la revista El Taller, donde su poesía adquirió tintes políticos y sociales. Escritor urbano y rebelde, a veces romántico y otras crítico, recibió premios literarios como Las Palmas Académicas del Gobierno de Francia en 1945 por obras como Los Hombres del Alba, la cual marcó una ruptura de las formas poéticas. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y la Universidad Pedagógica Nacional firmaron un convenio de colaboración donde se acordó la instalación de equipos de la red EDUSAT dentro de las sedes de esta universidad. La firma del convenio estuvo presidida por el licenciado Guillermo Kelly Salinas, director general del ILSE, y el doctor Tenoch Sevillo Ábalos, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias a la firma de este convenio, 78 sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicadas a lo largo de la República Mexicana, recibirán la señal de la red EDUSAT. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o bien escríbanos al correo horizontalatinoamericano arroba ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.